Vale, 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 vale. Ya veo que tú no te andas con tonterías. Tú has dicho vamos a por la caja y nos dejamos de tonterías. Vale, queréis que abramos la cajita de Matchestack extra. Fijaros qué pedazo de caja. Es muy tocha porque van, creo que si no me equivoco, 36 sobres con 12 cartas cada sobre. Vale, aquí está. Lo pone aquí, ahora en la mesa os lo enseño. Y vale una 2,50 cada sobre. Colección que solo se puede comprar a través de la TOPS, la web de TOPS o páginas especializadas en cromos. También puntos físicos. Habrá sitios físicos que estén especializados en cromos que también lo tengan físicamente. Si no, tienes que ir a morir a pedirlo por internet. Cosa que suele pasar todos los años. Una pena porque para mí dentro de las dos colecciones de la Champions de TOPS, la primera está muy muy bien. Pero esta extra es como que viene más completa y tiene diseños mucho más bonitos y mucho más interesantes de cara al coleccionista. Bajo mi punto de vista. Dicho esto, nos vamos a ir a la mesa. Vamos a destripar esta cajita de 36 sobrecitos. Y vamos a ver si nos toca alguna de estas cartas súper raras que pueden salir. Es muy difícil, pero vamos a intentarlo. Eso sí, antes de irnos a la mesa recordaros que podéis suscribir totalmente gratis al canal. Ya sabéis, dejadme buenos likes y ponerme en comentarios todo aquello que os inquiete. Ahora sí, nos vamos a la mesa. Vale, ya estamos aquí en la mesa. Tenemos la cajita. Como veis, esto es lo que nos podría salir. Ultra rara carta. Esta carta de Harry Kane. Que bueno, que es muy rara, que es muy difícil que salga, pero vamos a intentar cruzar dedos y que nos salga. Como veis, pone aquí que nos puede salir 3 extra especial insert cards. Bueno, alguna carta firmadita, alguna cosa de esas, pero ya sabéis que todo eso es bastante complicado. No os vamos a engañar. Venga, vamos a abrir esta cajita. Creo que está pegada por los lados, si no me equivoco, sí. Vamos a intentar abrirla con máximo cuidado. Y vamos a empezar a abrir sobrecito atrás sobrecito. Vamos a intentar hacer el vídeo dinámico porque, claro, son muchos sobres. Bueno, son 36 sobres. No son como una caja de 50 sobres, pero claro, lleva 12 cartas cada sobre. Entonces, al final, se tiene que notar por algún lado. Vale, abrimos la cajita. Y como veis, plaga de sobres. Sobres gorditos. Vengamos a sacarnos la primera tanda de sobrecitos. Y vamos a empezar a abrir y a ver qué nos sale en estos sobres de la cajita. A ver si nos sale la de Harry Kane. Que es difícil. No me ha salido ni la normal, me salió a Haaland, la de Zen, que esa hubiese estado guapísima. Y aquí, pues no sé si me salió la de Kane, pero no estaría nada mal. Bueno, para empezar, no empieza mal, le he abierto un sobre al revés. Pero bueno, mira, para darnos suerte. Wayne Rooney, Wayne Rooney, Black 8 Edition de un clásico. Wayne Rooney, me gusta. Primer sobre, primera cartaza que nos sale, muy bien. Madre mía, madre mía, el primer sobre. Energy de Alexis McAllister. Ojo, qué sobre, porque no se queda ahí, porque nos sale la Pro Elite de Declan Race. Ojito al sobre, porque... Primer sobre clavao, chavales. 100 Club Legend de Francesco Totti. Ojito que no se queda ahí. También tenemos la 100 Club de Alexis Putelles. Y nos salen King of the... Todo brillantes, ¿vale? Esto pasa a veces, muy pocas veces. Ojo. Y dos extrem... O sea, y dos limitadas. Ojito, fijaros. O sea, es que estoy flipando. Estoy flipando porque no me lo esperaba. Nos ha salido Extreme Limit Edition de Di Lorenzo y la de Niccolo Varela. Es que estos sobres en los que salen todos especiales... O sea, puede salir uno cada no sé cuántos. Y nos ha salido el primer sobre que elegimos. Así que, nada mal para empezar esta cajita. Menudo sobre. Dos ediciones limitadas. Una Energy, que también son muy complicadas. Primera Energy que me sale de la colección de McAllister. Una Black Edition, en este caso de Gwen Rooney. La Pro Elite de Declan Race. Y bueno, y luego estas especiales que están muy bien. 100 Club Legend de Totti. Ojito, ojito. La camiseta de la Roma de aquella temporada. Tenemos la 100 Club de Alexi Putelles. Y luego, bueno, estas que dentro de ese brillante son un poquito más básicas. Esta es una esmeralda y la azulita. Bueno, vamos con el segundo sobre. Ya es verdad que es más difícil los segundos sobres que sean tan buenos. Pero bueno, hemos empezado fuerte. Así da gusto empezar. Así uno empieza motivado. Venga, vamos a ver qué nos sale. Venga, vamos a empezar a ver qué nos sale. Baja, enterador, Cervi. Fijaros cómo son este año las de enterador. Que sale el vestuario de fondo. Están muy chulas las de enterador de este año. Venga, estas son cartas básicas. Aguay Kid. Sección de segundas equipaciones que la tienen más atajestra normalmente siempre. Y me parece una de las mejores secciones que hay. Porque mola tener también cartas con las segundas equipaciones. Porque hay segundas situaciones muy bonitas. La verdad. Aquí tenemos también Velotti. Venga, Bonucci. En el equipo alemán. ¿Cómo se llama? Este equipo alemán. No me acuerdo cómo se llamaba. El Unión de Berlín. Perdón. Sí, Unión de Berlín. El equipo donde estuvo a punto de ficharisco y al final se echó todo para atrás. Segunda equipación del Milan. Aguay Kid de Teo Hernández. Y ojiro que se merecía en club. De Becker. Muy buena. Muy buena. 100 club. De Alison Becker. Lanzamos por ahí. Y también nos sale esta de Kiros de Europa. De Saka de Leverkusen. Muy bien. Segundo sobre. Bastante interesante. Una 100 club. Bien. Que también son difíciles que salgan. ¿O siempre falta alguna? Venga, vamos a ver. Que nos sale Angelito. Angelito Di María. Enrique. McAllister. Segunda equipación. Entrenador con el vestuario de fondo del Alaxio. Sarri. Más cartitas de la Champions femenina. Ahí tenemos. Dos. Pep Guardiola. Modo entrenador. Ahí lo tenemos. Qué bonita también. Aguay Kid de la Atalanta. Bien en giradas, eh. Lewandowski. Otra paralela en verde. Y el azul. Entrenador del Porto. Y por último. La de saliva en Kiros de Europa. Venga, vamos a por otro sobre. A ver si nos saliese otro sobre como el primero, eh. Otro sobre de esos chetaditos. No sé cada cuántos sobres pueden salir. Pero oye. Si nos saliese otro. Tampoco diríamos que nos íbamos a poner triste. Hat-Rick Hero. Venga. Ahí tenemos. El baloncito de la Champions. Oficial. La de Luquitas Ocampos. Túnel de vestuarios. Masson Mount. Aquí tenemos también el tenador. Otra vez. Túnel View. El túnel de salida al campo. He dicho vestuarios antes, pero es el de salida al campo. La de Sané. No sé por qué salen todo el rato giradas, che. Venga. Aquí tenemos el jugador con segunda equipación del Sporting de Lisboa. Trossard del Arsenal. Y venga, nos sale Heritage. En este caso de Luquita Modric. Muy buena. Y por último una King of the Europa. En este caso del Milan de Tomori. Venga. Otro sobrecito. Otro sobrecito. Venga. Que nos salgan más cartitas. Que nos salga la de Harry Kane. Por favor. Que nos salga la de Harry Kane. Venga. Giradita. Aquí nos sale. De Calrace. Hanibri. El entrenador. Xavi Alonso. Espectacular. Estas cartas están brutal. Xavi Alonso. Sommer. Porteo del Inter. Víctor Ousman. Marco Reus. Buah. Con la entrada al campo del bolsador. Bueno. Espectacular. Muy bonita. Venga. Que no viene giradita. Real Sociedad. Actualización también. Bryce Méndez. Skriniar. Venga. 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 Paralela. De la femenina. Y otra. King of the Europa. De João Mario. Del Benfica. Venga. Vamos a por otro sobre. A ver si podemos darle cañita a los sobres. Venga. Oren. Vamos a ver. Empezamos con estas cartitas. Vamos a ver. Si nos sale. Veo que sale mucho la de King of the Europa. Que son las doraditas. Porque además ya se ve de fondo que nos va a salir otra. Y salen demasiado. Esas van a ser repetidas un millón de cartas de esa sección. Sinceramente. No entiendo por qué. Venga. Nos sale. Aquí tenemos otra. Anytakes. Que también son complicadas de salir. Y una de estas de Europa de Granada. Salen un montón. Salen muchas. Muchas. Nos tienen que salir Black Edition. Nos tienen que salir Pro Elite. Nos tienen que salir. Pues otras secciones más difíciles. Nos tienen que salir la de Harry Kane. De aquí veo que ya nos va a salir otra. Ya he visto el doradito de fondo. Que se ve enseguida. Cuando mueves un poquito se ve el doradito. Y de jolín. Ya no quiero que sea la última. Va a ser la primera en este caso. Porque salen muchas. Venga. Mi toma. Vamos a ver. Que nos sale aquí. Estamos buscando la de Harry Kane. A ver si nos sale. Bernardo Silva. Vermeer. De la Atlético de Madrid. Que nos sale aquí. Tepol. Venga. Awekid del Arsenal. Muy chula también. Y por último está de Loboca. En paralela. Green Esmeralda. Venga. Vamos a por otro sobre. Es que ya como primer sobre. Chugo chugo. Que nos salga otro como primer sobre. De esos sobres. Se ven pocos. Pocos. Venga. Megapost de Eli Haaland. Venga. Esta nada. Esta. Esta es otra. Esta es otra. Esta es otra cosa. Eso mola mucho. Venga. Asistente. Asistente. No sale mucho. Entelador. El túnel del Barça. Con Araujo. Pues nada. Y bueno. Paralela. Azulita. Y otra. Y otra. Y no de Europa. Que tengo para dar y regalar. Para dar y regalar. Venga. Vamos por más sobrecitos. Vamos a ver qué nos sale. Venga. Nos sale esta de Arda Guller. También carta que yo creo que va a estar cotizada ante el madridismo. Les va a gustar tenerla. Los madridistas estoy seguro. Jugador que tiene mucha proyección. Venga. De la Champions femenina. Olga Carmona. Aquí tenemos entrenador de la Atalanta. El porterito del Milan. Venga. Chavisimo. Es muy chula. Y otro. Ojo. Esta sí que me va a dar. 100 club. De caca leyenda. Fijaros. Qué bonitas son estas de las 100 club de las leyendas. Esta es espectacular. Y por último. Pues una de estas que casi no sale. Venga. Vamos a por otro sobrecito. Me ha gustado. Me ha gustado. Caca leyenda. Vaya que sí. Sobre todo en su etapa en el Milan. En el madridismo no terminó de cuajar. Caca. Pero en el Milan. Menudas temporadas les hizo con el Milan. Pues su prime. Su prime fue en el Milan. Por eso yo creo que han sacado a 5 club con la camiseta del Milan. Porque era su prime. Fijaros. Esta megavoz de Lautaro. Muy bonita. Valor oficial de la Europa League. Otra de Lucas Ocampo. Esta ya me ha salido varias veces. Esa también la tendré repetida. Tropecientas. Rashford. Zierinski. Ojo a Cubo. Cubo con la Real Sociedad. Muy buena. Julián Álvarez con la segunda equipación del City. Muy buena también. Venga. Vamos a ver qué nos sale. Ojo. La Hat-Tree Hero de Vinicius. En paralela. Muy buena. Y de estas que tampoco nos salen mucho. Vamos a por otro sobrecito. Vamos. Harry Kane. Tiene que salir a la ultra rara de Harry Kane. O una firmadita. Algo. 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 Nos tiene que premiar esta colección con algo. Hombre. Por favor. Venga. Nicolás González. Forbes. Virch. Aquí tenemos a Álvarez. Ester Álvarez. A Linda Caicedo. A Unai Emery. Por favor. Que no falte el señor Unai Emery. Venga. Aquí tenemos a Lea. A Bukayo Saka con el Arsenal. Ojo que se viene Cartaza. Ojo que se viene Cartaza. Vamos. Cartaza Energy de Mitoma. Muy buena carta. Muy contento. Carta difícil también de que le salgan. Nos sale la segunda. La segunda Energy. Nos salió en el sobrechetadito una. Y ahora nos sale otra. Que es la de Mitoma. Muy buena esta Energy. Qué buena. Qué buena. Ahí la tenemos. Nos sale también Heritage de Navitas. Jesús Navas. Y una de estas que no sale nunca más. Hay que saber un montón esas cartas, tío. Salen mucho. Están chulas. Pero al final las aborreces. De que te salgan en todos los sobre. Sale una. Mínimo. Venga. Nos sale aquí un jugador norteamericano. Vamos allá. Lisandro Martínez. Vamos. Vamos. Que tienen que salir no cartacitas. Venga. Venga. Ojo. Ojo. Chavales. Fijaros la que me acaba de salir. Fijaros que Pro Elite me acaba de salir. Esta sí que va a tope. Esta sí que va a tope. La de Erling Haaland. Fijaros. Pro Elite de las chungas. De las que nos gusta tener. De las que luego si las quieres comprar las es jodido. Pues aquí la tenéis. Pro Elite de Haaland. Muy buena caja de momento. Aunque nos salen muchas de estas. No me voy a quejar porque ojito. Que ya nos ha salido la Pro Elite de The Clan Race. La Pro Elite de Haaland. Y dos Energy. Y aún no hemos llegado ni a la mitad de la caja. Espero. Espero que esto vaya en aumento. Nos tiene que salir entonces la de Harry Kane. Ya sería la leche. Ya sería la leche. Venga. Vamos a seguir abriendo. Que estamos en racha. Venga. Lucas Romero. Meca. Meca Post. Klopp. Como entrenador de Liverpool. Último año. Nico González. Vamos allá. Oh. Está muy bonita. Túnel de vestuario. Muy bonita la de Foden. Aquí. Te la de la Real Aguacil. Muy buena también. Venga. Venga. Que sale algo. Venga. Bien. Bien. Otra Heritage. En este caso de Christian Eriksen. Muy buena. Y hoy al Zabal en Rey de Europa. Venga. Vamos a por otro sobre. Otro sobrecito. Y vamos para Bingo. Ojo. La Minyamal. Ya faltaba. Falta menos que no nos saliese de la Minyamal. A ver si no saliese alguna chichuga de la Minyamal. De la Minyamal. De la Minyamal estaría guay. Venga. La final de la Champions. Come on. Come on. Vamos. Kepa. De Kimmich en el túnel de vestuarios. Serdiño Tex. En el PSV. Aguaquit del Mar. Rexaputilles. Y Oul de Carmona en paralela. Y. Ojo. Dembélé. 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 Venga. Vamos a por otro sobrecito. Que no pare la fiesta. Que no pare la fiesta. Venga. Muy bien. Ojito. Jude Bellingham. Crow Connection. Fijaros. Cartaza ahí con eso tiene pinta de nueva aceleración. Muy buena imagen. De Jude Bellingham. Muy chula. Castellanos. Venga. 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 Vamos a tú. Que nos tienen que salir las chungas. Venga. Que estamos en racha. Venga. Aquí tenemos a Waikid del Benfica. O Antani Olmos. Venga. Paralela de Guimaraes. Y por último. Esta de Kovacic. Que no. Que no. No. Esa creo que mira que me ha salido de esta edición. Pero creo que esa de Kovacic no la había visto. Creo. Vaya. Es que he abierto. Muchos ya. Llevo muchos productos abiertos. Venga. Haul. Savitser. Luke Vacchio. Junior Dina. Entrenador del Nápoles. Macharri. Nico. No sé quién. No sé decirlo. Paulina Dutek. Eriksson. Venga. Entrenador. Ojito que se viene Black. Ojito que se viene Black. Ya faltaba menos. Venga. A Waikid del Barça. En este caso. Gundo Gal. Y se viene Black. Ojito. Y Black. 8. Edición de Sergio Curagüero. Un Agüero. Muy buena. Muy buena. Qué buena caja nos está saliendo. Aquí tenemos la de Agüero. Fijaros. Espectáculo. Se une ahí al top que nos está saliendo en esta caja. Muy buenas cartas. Muy buenas. Venga. Vamos a por otro sobre. Venga. Venga. Que nos tiene que salir la de Harry Kane. Estoy en busca ya de la de Harry Kane. Digo ya. Una caja tan buena. El top solo se puede mejorar con que nos salga. O la de Harry Kane. O alguna firmadita. O algo de eso. Para ya que la caja sea top mundial. Para que sea top mundial ya es eso. Porque es muy buena caja. En Ketia. Una de vestuarios de Lassana. Paralela. Y otra de estas de King of the Europa. Venga. Abuso por otro sobre. Vamos allá. Hactrick Hero. De Salah. Venga. Tripier. Dumfries. Lincey. Aquí. Que se llama. Prous. James Ward Prous. Venga. Zaniolo. Con el Aston Villa. Tierney. En la gran sociedad. Viragyi. Fiore. El entrenador. Uy viene. Que nos viene una 5 club. Nos viene una 5 club. Venga. Fischer. Y 5 club. De la jugadora del Olympi de Lyon. No la conozco. Pero carta chula. De las que hay que tener. Y Stupiñal. Bien. 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 Venga. Vamos a empezar ya. a lo que es la segunda tanda de la caja. Vamos a por el otro lado de la caja. Y ya sabes si es tan bueno como el primer lado. Porque el primer lado ha sido cojonudo. Cojonudo chavales. Venga. A ver si nos saliera otro sobre de esos tochos. Lou Neves. MacGregor. Ansu Fatih. Venga. Venga. Que nos salgan. Que nos salgan. Que nos salgan. Que nos salga Kane. Que nos salga Kane. La chunga de Kane. A ver si cantando me oye. Venga. La paralela de Doku. Muy buena. Y otra de estas de King of Europa. Sale un montón tío. Sale mucho. Yo no se voy a hacer con todas esas. No se las voy a meter. Porque es que sale un montón. Venga. Vamos a por otro. Venga. Chirut. Atrijeros de Colo Munani. Final de Dublín de la Europa League. Muy buena. Aquí tengo a Mateo. Venga. Juegos de la Champions femenina. Más de la Champions femenina. Muy buena. Venga. Realización. Venga. Otra. Heritage. Muy buena. Este delantero. Fulberg del Dortmund. Y por último. Marcus Turán. King of the Europa. Seguimos abriendo. Venga. Vamos a ver este sobrecito. Qué tal. Qué tal será. Venga. Martin Odegaard. Meca post de Harry Kane. No es esta la que quiero de Harry Kane. O sea. También la quiero. Pero no quiero. No es esta la que yo quiero. Any City. Venga. Que no salga Tottenhamen. Túnel de vestuarios. Aguay. Venga. Venga. Gris y gris. Bueno. Esa no sale. Paralela de Rashford. Y otra de estas. Otra de estas. Una por sobre asegurada. Venga. Que este sobre. Me tiene que dar buena vibra. Venga. Frankie de Jong. Sima. Abde. Sobosanle ahí. Sobosanle ahí. Nuevo fichaje de Liverpool de esta temporada. Venga. Vinny Junior. Vamos a ver. Si en este sobre nos sale todo aquello que queremos. Venga. O no. Otra elitex. No está mal. De Edwards. Y nada. Y una de estas. The King of the Thal. De Young Black. Hay muchas. Muchas. Habrá que mirar en el álbum. Realmente. Cuántas cartas tiene esa sección. Porque hay muchas. O me están saliendo muchas repetidas. Venga. Hatred. Gil o de Ferguson. Scalvani. Balón de la Conference. Muy bueno. Pascal Gross. Venga. Champions femenina. Túnel de United. Venga. Tuchel. Rafinha. Venga. Paralela. Y... Joven. Las que saldrán. De Quino de Europa. Las que saldrán. No sé si es mi caja. O es que es en teoría para todos igual. Pero que no me quejo de queja. Que menudas cartazas me han salido hasta la fecha. Me han salido un montón. Muy buenas. Así que no me voy a quejar. Venga. Luiz Díaz. Venga. La verde de Paqueta. Y como no. Una King of de Europa. Son reyes de Europa por la cantidad de cartas. Pero vamos por el último taco de la caja. Espero que ahora sí que no salga Harry Kane. Ya nos queda poquito. La caja ha sido muy buena. Aunque no nos saliera Harry Kane. Ha sido muy buena. Pero si ya no saliese Harry Kane. O alguna otra proélite. Ya sería la leche. Federico Valverde. Filipo. Entraron del Sevilla. Que ya no está actualizado. De Valonso. Que ya no está en Sevilla. Carlito Ancelotti. Más campeón femenina. Agua Equip de la Real Sociedad. Venga. Si viene el club. A ver de qué nos toca. Ojito. Muy buena. Kai Walker. Una de las que no nos había salido aún. Kai Walker. Sin club. Ahí. 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 A la bandeja de chungas. A la bandeja de chungas. Venga. Otro sobrecito. Makayoko. Nada. Nada. Atenas. La final de la conference. Atenas. Temador de Newcastle. Newcastle, eh. Newcastle. Politano. Más campeón femenina. Pelotti. Traor de los Rangers. Bonucci. Paralela de Ederson Álvarez. Y Goroseka. En Kinoff de Europa. Venga. Venga. Que nos tiene que salir Harry Kane. Nos tiene que salir Harry Kane. Nos tiene que salir Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane. Venga. Ruy Patricio. Nada. De momento nada. Nada. Harry Kane. Esa de la giradita o algo. Si es que sale. Nada. Nada. Venga. Paralela. Y... Y Lukaku, ¿no? Muy buena. Lukaku en la Roma. Venga. Vamos a por otro sobrecito. Ya estamos acabando. Y no nos ha salido Harry Kane, ¿eh? Y no nos ha salido Harry Kane. Muy mal. Y no nos ha salido Harry Kane. Vamos allá. Saner. A ver qué se ve por ahí. Venga. Heritage. En este caso de Lucas Hernández. Fichaje del PSG. Heritage. Muy bueno. Esto lo vamos aquí. Esto lo vamos aquí. Venga. Penúltimo sobre. Vamos a ver que a unos queda este y otro para la posibilidad de que nos salga Harry Kane. Lo veo difícil, pero hay que intentarlo. Bueno, hay que intentarlo. Hay que soñarlo, ¿no? Porque yo intentarlo, intento. Cada vez que abro un sobre, quiero que salga. Pero hay que soñarlo. Hay que seguir soñándolo, me parece a mí. Porque no tiene pinta. No tiene pinta. No tiene pinta. Bueno, aquí nos va a salir una paralela. Y una de estas de King of the Europa. Y vamos con el último sobre. Chavales, defendemos de este sobre. Para ver si nos sale Harry Kane ultra rara. O alguna firmadita o algo de eso. Bueno, bueno. No tiene pinta, ¿eh? No puede engañar. No tiene pinta. Pedri, ahí estamos. Muy buena. Salami. Xavi Alonso. Sommer. Marcos Reus. No tiene pinta. No tiene ninguna pinta. No tiene ninguna pinta. No tiene pinta. No. Eddie Teich. Te digo J y Van Dijk. King of the. Bueno, bueno. No lo vamos a quejar. Vamos a echar un ojo a todo lo que nos ha salido en esta caja. Qué ojito. Qué menuda caja, ¿eh? Nos ha salido muy, muy, muy interesante. Nos ha salido una cien. Club de Walker. Cien Club también de Renard. Jugadora del Lyon. Black Edition de Sergio El Kun Agüero. Muy buena. La Pro Elite de Haaland. O sea, ojito. Energy de Mitoma. Brutal también. Tenemos también la Heritage de Jesús Navas. Cien Club Legend de Kaká. Nada mal. Cien Club de Becker. También la de Cien Club de Alexi Putelles. También la Legend Cien Club de Francesco Totti. Muy bien. Pro Elite de The Clan Rage. Ojito a esta Black Edition de Gwen Rooney. Nada mal. La Energy de McAllister. Y por último, estas dos ediciones limitadas que nos han venido también. La número 14 de Varela. Y la 13 de Di Lorenzo. Así que, caja espectacular. Bueno chavales, hasta aquí el vídeo de la caja de Mass Attacks Extra 2024. Una caja muy, muy buena. Si os habéis quedado hasta el final, habéis visto qué pedazo de caja nos ha salido. Hemos tenido bastante suerte. Nos ha faltado la de Hurricane Extra Rara, que es muy difícil que salga. Pero bueno, oye, en la caja no me puedo quejar. Muchas cartas de las difíciles y de las muy interesantes de tener para esta colección. Nada, espero que os suscribáis y no estéis suscritos. Me dejéis buenos likes en este vídeo. Y por supuesto, me pongáis en comentarios qué os está pareciendo esta colección o cualquier otra que estemos abriendo en el canal. Como ya sabéis, estoy haciendo vídeos dinámicos en los que tú eliges qué producto ver, qué producto abro. Así que, como me va a ser diferente, seguro que hay algún producto que aún no lo has visto y te interesa abrirlo. Te interesa verlo. Así que nada, te dejo por aquí este producto y este producto. Elige tú el que quieras y lo abro. Así que ya sabes, el que tú quieras, lo abro, elige. Yo estoy esperando aquí a que elige.